Bueno, vamos a platicar con Lucy Aspra, ya saben que hoy día 19 dentro de dos días baja el ángel de la navidad y si nos podemos ver pues estamos rodeadas de ángeles, ese blanco precioso lo acaba de traer Lucy y todos estos ángeles y otros más que están en mi casa, casa de ustedes, me los ha regalado todos Lucy Aspra. Entonces aquí está con nosotros y nos va a platicar de la llegada del ángel de la navidad, ¿cómo estás Lucy? Muy bien, qué gusto verte, no más que de año en año, decimos nos vamos a ver y nunca nos vemos. Y siempre estamos poniendo fechas para verlo y no nos vemos, pero ya tenemos que organizarlo ahora sí. Sí, ¿verdad? A ver, cuéntame, ¿qué es esto del ángel de la navidad que baja? Sí, bueno, hablamos de los ciclos cada año, el 21 de diciembre sabemos, o el 22 a veces es el solsticio, o sea el sol quieto, sol estático quiere decir solsticio. Entonces se abre un portal inmenso donde supuestamente descienden muchísimos ángeles para auxiliar a la humanidad y por eso se dice que es el ángel de la navidad el que guía a todos estos otros ángeles para que lleguen trayendo bendiciones. Hay fechas específicas donde se abren esos portales dimensionales, pero ese es uno de los más importantes porque llegan muchísimas ángeles con bendiciones, por eso nosotros tenemos la costumbre en navidad de bendecir, ¿verdad? Que mandamos las tarjetas de navidad, que Dios se llene de bendiciones, de paz, de alegría, de felicidad, de salud, de todo lo que sabemos que se usa en esa fecha. Es una lástima que originalmente se conocía que esas vibraciones llegaban al planeta y que eran los ángeles los que las traían y la gente se preparaba durante este tiempo, o sea del 21, 22, 23, 24 y 25, porque se supone que el día 25 es cuando ya nace el Cristo interno nuestro, entonces estamos preparándonos para ese día. Entonces la gente se preparaba por medio, podríamos decir, de estar tranquilos, meditando, perdonando, porque de eso vamos a hablar un poquitito, ¿verdad?, del perdón que es tan primordial en toda la vida, pero especialmente en esta época. Pero luego a medida que fuimos cayendo más en lo que es la materia, como que se nos fue olvidando y fuimos sustituyendo todas esas bendiciones por cosas materiales. Y ahora como que si no nos traen un regalo, no queremos, no, pues como que bendiciones, yo quiero mis zapatos nuevos, o quiero mi regalito, pero, o sea, como que se nos ha olvidado cuando realmente las bendiciones a que se refieren son bendiciones celestiales y no cosas materiales. Pero sí las hemos ido sustituyendo y desafortunadamente se ha perdido ya la costumbre de estar preparados para ese día. Pero sí el 21 de diciembre, o sea, el miércoles, ya viene el ángel de la Navidad, desciende con muchísimos miriadas de ángeles para traer todas esas bendiciones de paz, de alegría y de felicidad. Pero para que nosotros podamos recibir todas esas bendiciones tenemos que tener el espacio abierto en el corazón. Entonces se dice que son desde el 21 de diciembre podemos empezar. Estos días se nos facilita mucho para llegar al día 24 en la noche, el 25 en la mañana, para tener limpio el corazón, para recibir más abundancia, podríamos decir, de todos estos regalos celestiales, por medio de lo que es desalojar todo lo obsoleto. Y de hecho en estas fechas si nosotros nos fijamos un poco, nos dan ganas de limpiar croces, de sacar todo lo obsoleto, de sacar lo que ya no utilizamos. Entonces hay que aprovechar estas vibraciones precisamente para el perdón, perdonarnos y perdonar a todas las personas a las que hemos ofendido, reconciliarnos con las personas con las que nos hemos separado. Pero se nos va a facilitar mucho porque las vibraciones nos ayudan para eso. Es la asistencia divina que tenemos por medio de estos ángeles que descienden en esta fecha. Pero y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Algún ritual especial el día 21 para recibir al ángel de la Navidad o no? O nada más tener el corazón dispuesto para... Sí, podemos desde ese día prepararnos para pedirle al ángel del perdón que nos ayude a sacar todo lo que es lo negativo. Se puede hacer desde... Digo, pero ya no hay tiempo, pero nosotros cuando damos las pláticas decimos que siempre desde el primero de diciembre hacer lo que son los 21 días del perdón. Se dice que todo lo que tú practicas durante 21 días se convierte en un hábito. Entonces, sí, pero durante esa fecha que es el 21, con estas vibraciones tan extraordinarias que llegan, nosotros tenemos la oportunidad de poder limpiar el corazón y lo que es lograr, lo que es ir sacando todo ese resentimiento, ese rencor, todo aquello que nos afecta y que nos hace daño. Y perdonar por medio de una ceremonia muy pequeña que puede ser invocando la presencia del ángel del perdón. Se dice que podemos invocar también, por supuesto, con nuestro ángel guardián y también a San Gabriel, que se relaciona con el ángel del perdón. Entonces, a perdonar y prender durante 21 velas, empezando ese día, 21 velas, pueden ser velitas así como las de... Chiquitas. Como veladoras. Sí, chiquititas, como velitas pueden ser de las de... velas de cumpleaños, pero porque se tiene que consumir el mismo... Pero 21. 21, sí. Pero eso como ya no nos dio tiempo, porque mira, pero para el próximo año lo hacemos desde el día primero. Ajá, se puede ser desde el día primero, pero también se puede empezar el 21, aunque no... El 21 para 21 días después, ¿verdad? Sí, sí, y nos va a ayudar muchísimo. Entonces, durante ese tiempo se pide la asistencia del ángel del perdón y le decimos, ángel mío, podemos anotar en un papelito las personas a las que le guardamos un rencor. A veces a uno se le hace muy fácil decirlo porque no está pasando lo que está pasando la otra persona que guarda el rencor. Pero la verdad es que el rencor, el resentimiento, el odio únicamente perjudica al que lo guarda. El otro está libre. O sea, se dice que los... el rencor, el odio, el resentimiento son cadenas. Y cuando ya lo cambiamos por amor son lazos de amor y se transforman. O podemos soltar y no verlos más, pero ya no guardar eso porque está comprobado que todo eso nos enferma. Claro. Los resentimientos. Sí, es como que te tomes tú el veneno y quieras que otro se muera. Así es. La que se muere es tú. Sí, porque el otro a lo mejor ni se dio por enterado. Ni cuenta se da, ni se entera. O a lo mejor ya hizo su ceremonia. Ah, también. Sí, ya se liberó. Entonces, anotar en el papel, si es una persona a la que se le guarda un rencor muy grande, y decirle al... ponerle en el papelito con el nombre en el lugar donde vamos a prender la velita diario, y decirle al ángel del perdón que por favor nos ayude a liberarnos de cualquier situación que tenemos con esa persona. Y decirle, decirle, ángel mío, yo sé que no es fácil, yo lo estoy pidiendo porque es mi intención, pero sé que yo, esta persona, en el fondo de mi corazón, la verdad es que no quiero, porque a veces hay cosas que a mí me han platicado que dices, es bien difícil. Sí, claro. Pero necesito tu apoyo, necesito apoyo celestial, que mi Padre Divino me ayude, por favor. Oye, ¿y ese papel después qué hace uno con el papel? El papelito con el nombre se guarda debajo del candelerito, donde se va a prender la velita todos los días. Durante todos los días. Y si son varias personas a las que nada más se les tiene un resentimiento, se puede hacer para todas las personas. ¿Un papelito para cada persona? No, o sea, una lista. En una lista, en el mismo papel. En el mismo papel, pero si es un odio recalcitrante contra una persona, sí tiene que ser para una persona sola. Entonces, después de los 21 días, muchísima gente lo ha hecho, ya esta pequeña ceremonia, y han empezado a sentir como una indiferencia, no un perdón. Pero ya no le afecta tanto. Y si se repite poco a poco, entonces llega el momento, pero siempre en ciclo de 7, preferiblemente 21 días, llega el momento en que ya sueltan y ya viven felices y ya no les afecta. Y al final de los 21 días, la lista, ¿qué hacemos? ¿La quemamos en la velita o no? Sí, sí, sí. Se quema en la velita. Son varias velitas, son 21 velitas. Ah, 21 velitas. En la última velita quemas la lista. Ajá, así es. En la última velita. Así es, sí. Ah, mira, pues está muy bien y muy fácil. Y fíjense que Lucy Aspra ya saben que cada año saca su agenda de Los Ángeles. Y esta vez nos trajo agendas para regalarles a ustedes. Yo se las doy mañana con mucho gusto y aquí hay agendas que nos manda Lucy Aspra con Los Ángeles del 2017, ¿verdad? Así es, sí. Oye, Lucy, ¿nos puedes dar la dirección de tu Casa de Los Ángeles y un teléfono? Sí, es la Casa de Los Ángeles, está en Campeche 261, esquina con Chilpancingo, y enfrente tenemos la fortaleza de San Miguel Arcángel, que es Campeche 262. Y también ahí tenemos el auditorio, ahí damos pláticas, todos los días hay talleres, meditaciones, conferencias. Siempre hay un espacio para que las personas puedan ir de forma, recibir toda la información que quieren de forma gratuita. Hay cursos, talleres de todo. Enfrente de la Casa de Los Ángeles, ahí en la calle de Campeche, esquina con Chilpancingo. ¿Y el teléfono, Lucy? Es 55-640-257. 55-640-257. ¿640-257? Y también hay otro 55-743-392. Ah, 7-4. 33-92. 33-92. Ok, pues entonces ahí pueden encontrar a Lucy Aspra, y acuérdense que el día 21 baja el ángel de la Navidad. Sí. Entonces, pues nada más tengan el corazón abierto para el perdón, perdonarse uno y perdonar a los demás, ¿verdad? Y prepararnos para el 25, que es el Día de Amor, de Paz, de Alegría, y dejar un lugar ahí para Jesús en la mesa cuando vamos a cenar. Claro. Muchas gracias, Lucy. Gracias.